Subtitulado por Jnkoil No lo ha contado, no lo ha contado Mira a ver quién es Cogerle la morfina, yo creo que me llevo al turbo, tío Para esto y... Cogerle el arma No me deja, no me deja, compadre, no se anda con tonterías Vale, escuchadme, los del coche, tenemos las ruedas en naranja, habría que buscar una ruedecica o algo, eh Bueno, pues si nos quedamos tirados con los del heli Y una mierda Bueno, ahora miramos ahí... Bueno, si quieres, miro, si quieres, voy a mirarlo Te miro en chapa al norte Hay zombies en el norte, norte, eh Me sacamos las ruedas a esto Ahora Yo estoy en la puerta No, no, dos ruedas las puedes sacar Baja ya, lobby, que te va a pegar Baja dos uno aquí A ver si sale una rueda Oye, voy al pequeño, si quieres Cuidado, Yarko, cuidado ¡Hostia! Te he matado No, 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 no No te lo has cregado, tiene una morfina y eso Lo he visto atravesando el coche, tío Cago en la puta, tío Ha sido culpa mía, ha sido culpa mía Vale, estoy en un destriatlón de fines ¿En el pequeñito? Iba, iba hacia allí donde tú vas Para ver si hay una rueda Voy por la carretera No, estoy bien, me has tocado un poco Yo soy un guili Una, y hay otra en la tierra Ahí, tres, CO ¡Tiros, tiros, tiros! Va, 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 va Vamos, vamos, estamos viendo No te pare que es un sniper, tío No te pare que es un sniper, tío No, no, no No pate de los coches, tío En serio ¿Han muerto? No, no ¿De dónde, de dónde lo ha disparado? El lomo ¿De dónde ha disparado? Viene del norte, del norte Que está parado, en serio Tienes una venda y una morfina, si puede ¡Lo tengo! No sé si... ¿Tienes? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Oh, oh, oh! ¡Detrás! Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto ¿Tienes a Pines Prines? ¿Estoy al lado de su webina? No, 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 no ¿Al lado de dónde? Pero te cubro aquí, ¿vale? ¿Pero dónde está, Lely? Ahí a la derecha, tío El de la derecha Pero nos disparan de... De la derecha Ah, vale, vale, vale Ya lo veo, tú Vale, gracias ¿Qué le pasa, Pato? Dispara, dispara Es que no puedo andar, pero tampoco tengo huesos rotos, ¿sabes? Yo no puedo disparar, ¿eh? Están pegando con él, ¿y qué tal si los asistimos? Ya, pero que no me deja cogerte ni nada Yo estoy aquí al lado, ¿no me ves? Me cruza al otro lado ¿Estás en el coche ya? Estoy al lado del coche, loco Yo lo veo Vale, vale, vamos Vale, vale, vale Me subo Espera, espera, que me subo Que estaba cubriendo el claro A la derecha Hay otro más por ahí, ¿eh? ¿No le has ocultado el cuerpo, Yarko? Sí, 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 lo he ocultado No tiene lanzacohetes Tengo lanzacohetes Haced lo que cruce por ahí, dejad lo que cruce por ahí Que avanza un poquito más si puede Venga, avanza, avanza, avanza Te estás deseando ¿Por dónde está la botnik? Ya no hay botnik Ya no hay botnik Dios Tío, la ha reventado, chaval La ha destrozado, colega Le ha reventado, no me ha dejado ni apuntar ¿Qué dices, tío? ¡A la alpar! ¡A la alpar! ¡A la alpar! Creo que es un fuego, una... Pues fírate, es una chibetada que te puedes hacer ahí Hellfire, tío Voy a matarte a los zombies, Kronos Vale ¿Tenéis las ruedas o me tiro a poner una rueda? No, no tenemos rueda Vale, 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 pues ahora me tiro y os pongo las ruedas ¡Vale! Vale, mía, menudo a masacra Le hemos pegado, colega Ah, pues si tienes ruedas... Es que has cogido por la esquina, has cogido por la carretera Y tenía el ángulo perfecto para darle lo que haya sido... Ya... ¿Aquí cuánto luta hay en el edificio militar este, chaval? Que guapo, ¿no? Sí, sí Llegame ya el otro cohete Ay, lo he dejado en la tienda, tío ¡Ah! ¡No! Me cago en la puta, tío Está a 70 de altura, cuando quieras te tiras Bueno, ahora no lo ves ¿Dónde está? ¿Dónde está el coche a arreglar? Detrás, 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 detrás de... De Haibalué De Haibalué, detrás de los hangares Mira, 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 ven Detrás de Haibalué No, 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 detrás de dos hangares Talleres Norte Talleres Norte, exacto Vale, vale Esto está farmeado Es que lo han farmeado Tiene toda la pinta de que lo han farmeado Pero escucha, escucha ¿Qué? ¿Qué coño habéis tirado? Vengalas Ah, vale, lol, lol ¿Para que llegaban de equipo? ¿Y qué encojones eran? Estoy bajando dando vueltas Eran los ELs por aquí, vale Yanko, vámonos Eran los ELs, sí, sí Eh, para caídas, ¿quieres? Yo, 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 ya Vale, vale Ahí vienen nuestras ruedas Ahí vienen nuestras ruedas La boni que perdí antes la he recuperado, ya está Vámonos, Yanko Voy, 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 voy L, edus L, edus Dale, dale, ya Chavales, necesito reloquear, pero... Ahora sí me dejas No, no me dejas Ahora un EL que me dejas Ahora no Abortamos la búsqueda de la rueda, ¿no? Volvemos al coche Sí, 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 venía el coche Oye, ¿ya no está la boni? Un ELI Un ELI Un ELI Un ELI, tío No me estás contando Un ELI CRASH Un ELI CRASH Un ELI CRASH Es un ELI CRASH Es que es el ELI CRASH Es que es el ELI CRASH Coño, que me ha hecho un quiebro Que esto, que esto no es un ELI CRASH Un ELI CRASH AL AKBAR AL AKBAR Estamos yendo para allá, ¿dónde estamos? Al AKBAR El AKBAR Si, si, el WAH El AKBAR El AKBAR Oye, el AKBAR Es el AKBAR Hay mucha gente aquí, tío ¿Me quieren matar? Corre, corre con el up-rump Con el WZ Con el WZ Pero disparo, disparo ¿Qué es? ¿Has sido? ¿Has sido? ¿Has sido? ¿Has sido? ¿Estás mirando el juego? ¿Qué? No Tampoco estás dentro, ¿no? Así sí que estás Me cago en todo, tío Y yo aquí parado al lado de los ROA Esperando que me trabajara a caer ¡Aaah! Estáte, estáte ¿Entramos? ¿Entonces de eso no? Pero yo estoy dentro Vale, 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 tío ¿Dónde estás? Aquí que después ves la que... ¿Qué hacemos? Tú sabrás, tío Yo tengo aquí coche Pero no, que hay que levantar el heli, pues Si no... Es la única manera De cargarse al otro heli ¿Vuelves pa'l heli o qué? Si vuelves pa'l heli, me veo Si no me voy a duchar Me estoy tomad por culo, como... Le disparo, le estoy disparando al heli todo rato, eh Ese heli tengo que tirarlo, tío Está al norte del alfi Tiene que estar ese heli... Tocado No, lo siguiente O sea, con... Es que la escupí y revienta O sea, yo creo que ya no... Yarko, tira... Tira... Tira pa'l diablo Tira... 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 Tira...